Muy buenos días, como ustedes bien saben, ayer el nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana emitió un comunicado errático y cargado de falsedades en contra de Venezuela, específicamente concerniente al histórico diferendo territorial que mantenemos ambos países sobre el exequivo. Nosotros queremos leer un comunicado que sienta la posición oficial de la República Bolivariana de Venezuela para que no quede lugar a dudas, para que todo quede en su justo lugar, histórico, jurídico, político y sobre todo para ratificar nuestros sentimientos de amistad, solidaridad y cooperación con el pueblo guyaní. Paso a leer a continuación el comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el tenor al sisonante y las afirmaciones falsas emitidas en el comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana de fecha 7 de junio del corriente, que constituye una provocación y atenta contra la diplomacia bolivariana de paz. Es inadmisible que el nuevo gobierno de Guyana asuma esta posición con un territorio que está sujeto a controversia, siendo además que ha reconocido expresamente que esta zona marítima está sujeta a la resolución amistosa de la reclamación territorial, tal como está contemplado en el Acuerdo de Ginebra. La controversia territorial entre Venezuela y Guyana data de más de un siglo de existencia, cuando producto de componendas coloniales e imperiales se despojó a nuestra patria de un vasto territorio sujeto desde entonces a reclamación. De esta ilicitud de origen, Venezuela mantiene su posición de considerar nulo e írrito el laudo arbitral de 1899 y hace un llamado al gobierno de Guyana a mantenerse en el marco normativo del Acuerdo de Ginebra. Venezuela lamenta que una norma administrativa dirigida a organizar, mediante la asistencia de las nuevas tecnologías de información, labores cotidianas de supervisión y protección marítima, dentro del marco de su pleno ejercicio jurisdiccional y constitucional, que en nada puede afectar a la República Cooperativa de Venezuela sea aprovechada para escandalizar e intentar crear una crisis artificial, inventando situaciones irracionales contra un país germano como Venezuela y utilizando un lenguaje altamente ofensivo. Los únicos canales apropiados para resolver esta controversia son los del derecho internacional, los del Acuerdo de Ginebra y proseguir con el mecanismo de buen oficiante bajo la figura del Secretario General de las Naciones Unidas. Constituye una ofensa a la tradición libertaria del pueblo de Simón Bolívar considerar en claro lenguaje imperial que Venezuela es una amenaza a la región, cuando quedó plasmada en la reciente cumbre de las Américas el unánime reconocimiento y respaldo de los pueblos hermanos a la política exterior venezolana de paz y solidaridad. Pesa constatar que la única y sorprendente agresión es que el gobierno de Guyana haya permitido a una transnacional tan poderosa como la ExxonMobil incursionar en territorio en reclamación entre ambas naciones, que en nada pretende solventar el derecho al desarrollo de Guyana. Es imperativo recordar que fue gracias al comandante eterno Hugo Chávez que se implementaron diversos programas de cooperación, solidaridad y hermandad tales como Petrocaribe para la estabilidad y seguridad energética de la región. Esta política que pone en práctica sublimes principios humanistas con el pueblo de Guyana ha sido de gran impacto y éxito para la prosperidad verdadera de nuestro hermano pueblo. Y el presidente Nicolás Maduro así le ha dado continuidad. El nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana exhibe una peligrosa política de provocación contra la Venezuela bolivariana de paz, apoyada por el poderío imperial de una transnacional estadounidense, la ExxonMobil, la cual debe ser rectificada en lo inmediato. Esta política de provocación inamistosa será derrotada por la propia fuerza de la realidad que se impone por la política exterior de paz y amistad de Venezuela y por el propio pueblo de Guyana. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera su sentimiento y voluntad de paz al hermano pueblo de Guyana y ratifica la invitación a su canciller a una pronta reunión para, a través del diálogo político entre pueblos hermanos, seguir transitando el camino de la cooperación y la superación del diferendo histórico que tuvo su génesis en acciones fraudulentas de antiguas potencias coloniales contra Venezuela. Esto fija la posición oficial de la República Bolivariana de Venezuela del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante las falsedades contenidas en el comunicado que emitió ayer el nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Muchísimas gracias.